Ay, perdóname mi Charlie, préstame tantito porque se me atoró acá el micrófono. Oye, Charlie Zéñiga está con nosotros aquí en Venga la Alegría, muy emocionados. De los integrantes de la academia acaban de hacer un live y tú fuiste el que tenías más suscriptores y más seguidores, Charlie. Pues estamos felices aquí presentando este primer proyecto, moviéndonos ante las cosas, ya que la pandemia como calentó un poquito el año, pero pues tenemos que seguir trabajando, que no queda de otra. Oye, platícanos lo que nos vas a presentar justo en esta tarde. El día de hoy venimos promoviendo mi primer sencillo que lleva por nombre Con Permiso. Estoy súper feliz de estar aquí en Venga la Alegría y pues que les guste, espero que les guste a la gente. Arriba el regional mexicano, apoyen a Charlie. Va a ser un sencillo, pero próximamente vas a sacar el disco y a seguir apapachando a tus seguidores. Exactamente, por menos vamos a estar aventando un proyecto oficial. Ya para noviembre tenemos un live stream que se está programando, se está cocinando ahorita, está en la cocina, pero muchas sorpresas, así que síganme en todas mis redes sociales. Oye, me puse muy nerviosa porque acá uno de tus integrantes me dijo te amo y yo. Ay, aquí está Charlie Zúñiga, con permiso, hasta mañana. Así son, así son ellos. Y no más. Parece que mi corazón me está dando el consejo de alejarme y yo creo que voy a darle la razón antes de que daré como un tarado, fingiendo ser feliz aquí a tu lado por puro compromiso. Y tú ya sabes bien por qué no pongas cara de qué es lo que pasa y me pidas que me quede. Por favor, de eso yo ya estoy cansado y medio, supongo que supones que exagero y ya no somos unos niños, a lo nuestro ya no juego. Espero que no esperes que me quede. Espero que no esperes que me espere hasta que tú quieras cambiar, porque podría envejecer, así que mejor le tiraré a perder, le tiraré a perder. Quisiera, quisiera que no quisieras que yo quiera intentarlo nuevamente. Sí. No me exigas que te escuche. No me exigas que te escuche y me ordenes que me quede y no te estoy pidiendo permiso, pero con permiso. Porque ya me voy, sin ti estaré mil veces mejor Y te lo dije tantas veces, y esto es... ¡Charlie Zúñiga, mija! Espero que no esperes que me espere hasta que tú quieras cambiar Porque podría envejecer, así que mejor le tiraré a perder Le tiraré a perder, quisiera Que no quisieras que yo quiera intentarlo nuevamente No me exigas que te escuche, ni me ordenes que me quede Y no te estoy pidiendo permiso, pero con permiso Porque ya me voy, sin ti estaré mil veces mejor Ahí quedamos, muchas gracias, Charlie Zúñiga, con permiso